En ocasión del Día Mundial de la Salud, hoy varias organizaciones manifestaron preocupación en relación a la permanente crisis a la que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud. Consideran que un aumento en el presupuesto de la cartera de salud y una mejor administración evitaría el colapso de los hospitales. Hoy se celebra el Día de la Salud, pero ¿realmente el acceso a la salud se debe celebrar en Guatemala? Varias organizaciones consideran que la fecha es para reivindicar y plantear soluciones a las debilidades del Sistema de Salud Pública. Una de las falencias radica en el presupuesto asignado a la cartera de salud, el cual asciende a 5.647 millones de quetzales este año. Es un presupuesto inequitativo porque cuando vemos el percapital a nivel nacional hemos podido visualizar cómo los departamentos que tienen mayores índices de pobreza, pobreza extrema, desnutrición, mortalidad materna e infantil, son los que menos presupuesto reciben. Guatemala destina menos del 1% del PIB a la salud, mientras que otros países centroamericanos como Costa Rica utilizan el 7% del PIB en su sistema de salud. Se tiene que ir dando un aumento sistemático a ese presupuesto, que se vaya pudiéndole asignar más recursos, pero no solo más recursos, sino también nosotros hemos dicho también la calidad de ese gasto, hacia dónde también se va ese presupuesto. La analista señaló que la ejecución del gasto también es importante, pues los recursos deben asignarse en donde más se necesitan. Para una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle. Y el 2 de abril se celebró el Día del Autismo y en el marco de la conmemoración, expertos en esta condición definieron los principales retos que enfrentan los guatemaltecos, sobre todo los niños que son diagnosticados con autismo. No se conoce con certeza cuántos guatemaltecos han sido diagnosticados con autismo. Sin embargo, cada vez se conoce más de este trastorno neurológico, que afecta principalmente la comunicación, interacción social y la conducta. Ante esto, se ha propuesto la implementación de políticas públicas que contribuyan al desarrollo e inclusión social de quienes lo padecen. Es importante la sensibilización a la población y la capacitación a las personas que pueden ser los empleadores o los educadores de las personas con autismo para que sepan cuáles son sus necesidades y qué hacer con ellos. El sistema guatemalteco es un sistema bastante tradicional en donde requiere que el niño esté sentadito, calladito y poniendo atención y eso es algo que los niños con autismo no pueden hacer. Ante la ausencia de estadísticas que reflejen cuántas personas son autistas en Guatemala, se utiliza como indicador el Índice de la Organización Mundial de la Salud, el cual señala que entre el 12 y 15% de las personas en Latinoamérica posee una discapacidad física o mental. Estamos hablando que nosotros somos 15 millones, más de 2 millones de personas tienen discapacidad en Guatemala, cerca de 2 millones 250 mil personas, haciéndole una cifra así aproximada porque como le digo, no aparece, no hay todavía ninguna estadística oficial. De acuerdo a investigaciones estadounidenses, una de cada 88 personas nace con autismo, por lo que es necesario desarrollar políticas públicas que contribuyen a su desarrollo y a su inclusión social. Por una Guatemala en paz, Silvia María Corzo y Rafael Ovalle. Pasamos ahora a noticias del mundo, donde con el fin de reflexionar sobre las oportunidades en materia de inversión y negocios en los países del continente, este 10 de abril se realizará en Panamá la séptima cumbre de las Américas, que además será un espacio de diálogo y consenso entre países como Cuba y los Estados Unidos. Para mí es un gusto ampliar el panorama internacional. Este encuentro tiene como tema central la prosperidad con equidad, un desafío de cooperación en las Américas, en los que se abordarán subtemas como educación, salud, energía, medio ambiente, entre otros. En esta cumbre acudirán 35 delegaciones del continente. Estados Unidos, Cuba y Venezuela ya confirmaron su asistencia. La propuesta de Panamá pretende que los mandatarios reflexionen sobre las dificultades que enfrentan los pueblos del hemisferio. Se prevé que asistan a esta cumbre representantes de la Organización de Naciones Unidas y del Vaticano. La Organización Mundial de la Salud busca crear conciencia sobre la inocuidad de los alimentos y cuestionan en general sobre qué tan saludable es la comida que consumen. En el Día Mundial de la Salud, el organismo sanitario llama a fomentar medidas destinadas a mejorar la inocuidad de los alimentos desde el campo hasta el plato ya servido. Según el ministro de Defensa griego, el país cuenta con pruebas contundentes para su reclamo a Alemania de indemnizaciones por hechos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Además que Grecia ha obtenido archivos de poder de las Fuerzas Armadas estadounidenses que calculan los daños a propiedades privadas y públicas durante la ocupación nazi. El domingo, el viceministro de Hacienda dijo a una comisión parlamentaria que los reclamos privados y estatales griegos suman alrededor de 302 mil millones de dólares. Miles de manifestantes kenianos marcharon hoy por el centro de esta capital para honrar a las 148 personas que murieron durante el ataque contra la Universidad de Gariza y pedir mayor seguridad y una indemnización para las familias de las víctimas. Paul se convierte en el segundo candidato plenamente declarado después del republicano Ted Cruz. El senador Brandt Paul se convirtió hoy en el segundo republicano en lanzarse a la carrera presidencial para los comicios del 2016 en Estados Unidos. Un niño autista de 11 años fue rescatado después de pasar cuatro días solo y perdido en el bosque australiano. Luke Shambrock fue avistado desde un helicóptero policial. Más de 120 personas recorrían los densos matorrales desde el viernes por la mañana mientras crecían los temores que se hubiera ahogado en un lago cercano. Algunas noches la temperatura cayó a 9 grados centígrados e incluso llovió. Así llegamos al final de las Noticias Internacionales. Soy Alejandra Martínez. Que pasen buena noche. Y este es un servicio social. El día sábado 26 de marzo desapareció Jorge Estuardo Llantuche García. La última vez que fue visto fue en la zona 3 de Misco, Guatemala. Cualquier información de su paradero, por favor comunicarse a los teléfonos 4760-1391 o al 5517-7755. Reiteramos, si usted tiene información del paradero de Jorge Eduardo, Jorge Estuardo Llantuche García, por favor comunicarse a los teléfonos 4760-1391 o al 5517-7755. Vamos a un corte, pero al regreso la carne sube de precio y los abastecedores intentan combatir la tendencia. ¿Cómo? Se lo decimos cuando regresemos.